¿Sabes cómo se sobrevive a esta clase de cambio de destino? A partir de ahora, trabajaréis para contribuir al esfuerzo bélico alemán. ¿Tu nombre? Irene Gutt. Te encargarás de supervisar a los judíos. Tu supervivencia dependerá de ello. Me han dado hasta el 22 de julio para dejar el sector limpio de judíos. No tenemos a dónde ir. He visto un lugar donde esconderos, donde a nadie se le ocurriría buscaros. En casa de uno de los oficiales alemanes de más alto rango de Tarnopol. Prometí que si alguna vez podía salvar una vida, lo haría. Pero si algo sale mal, todos lo pagaremos. Registrando todo, cada rincón, ¿me oís? He recibido una carta que dice que he escondido judíos en mi casa. ¿Qué importa quiénes somos? Somos lo que hacemos. Deberíamos tener fe. Porque si no, algo más morirá dentro de nosotros. Deberíamos tener fe. 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 Gracias.